Ha habido una total concurrencia de todas las autoridades y gracias a Dios hemos ya afinado algunas cositas más de nuestro plan de seguridad y contingencia, ya que van a concurrir aproximadamente, creo, más de 350.000 personas. Estamos bien preparados todos desde su propia competencia y gracias a Dios ha habido muy buenos aportes, incluidos nuestros pututeros, ñucheros, los chaiñas también han participado y todas nuestras autoridades a las que doy gracias y al señor Nuestro Taitacha de los Tembores les haga prosperar en sus trabajos. El recorrido de la procesión de Nuestro Taitacha, saliendo de la catedral, va a haber una primera bendición, cosa que el año pasado hemos hecho una primera experiencia y ha sido muy aplaudida por parte de los fieles, ¿no? Pero en esa primera bendición van a estar nuestros hermanos que tienen alguna quizá limitación física, con comorbilidades, madres gestantes, con hijos pequeños, ellos que reciban primero la bendición para que sea luego poder retirarse a sus casas y participar desde los medios televisivos, ¿ya, no? La segunda bendición hemos modificado un poquito, va a ser casi cerca al arco de Santa Clara en la Plaza San Francisco, porque es un espacio un poquito más grande para girar y hacer la genuflexión con la sagrada imagen. Luego, la tercera bendición, al terminar Avenida Sol con Portal de Mantas, que el año pasado también se empezó con eso justamente para descongestionar un poco y una vez recibida la bendición ya puedan regresar a sus casas, ¿no? Y la última, pues la, como siempre, con el canto de las sirenas, todo esto, en el hacho de la catedral, aproximadamente entre ocho y media a nueve de la noche, más o menos. Hemos solicitado, por ejemplo, al gobernador regional que declare feriado ese día en las instituciones educativas para que ese día, pues, podamos aliviar de alguna manera la congestión peatonal, vehicular, y que todos nos podamos concentrar en la procesión. Ya nos han dado que, por hecho, que sí se va a aprobar, porque ya habíamos solicitado dos veces. Entonces, creo que estamos muy felices y agradecidos por esta respuesta. Nuestra policía nos sugería, ¿no?, y ellos también velan por la seguridad, que los fieles que van a concurrir a la procesión, si vienen con hijos pequeños, pueden extraviarse también. Entonces, pongan en sus bolsillos la dirección de la casa, el teléfono para ubicarlos, ¿no? Pero sobre todo que todos vengan con mucha actitud de fe, vamos a acompañar una especie de diacrucis, ¿no? Acompañar a Cristo crucificado por estas calles de costumbre. Y sobre todo con un corazón bien dispuesto para recibir la bendición. Y sobre todo con un corazón bien dispuesto para recibir la bendición.